Pro consumidor, pro consumidor de comisa, más de 25 cajas de medicina, 25 mil cajas de medicina no aptas para el consumo. Atención, antes de empezar el tema, mi hermano Villalona, quiero hacer un llamado pro consumidor. Queremos ver a pro consumidor en la calle, pro consumidor en los supermercados, pro consumidor en los colmados. No, porque aquí hay colmadero y hay empresas que suben los artículos de un pique, que no es porque lo manda la ley, sino que ellos lo suben y nosotros no lo debemos porque nosotros lo que hacemos es que culpamos al gobierno. Exacto. Pero consumidor tiene que darle seguimiento también al consumo de medicina también, esas farmacias, hay que darle su chequeadito un sábado, tirársele todo. Para que vayan haciéndose sentir pro consumidor. Adelante, Villalona. Bueno, tenemos que un operativo realizado ayer en la provincia de Espaillat, el Instituto Nacional de Pro consumidor, de Protección y Derechos del Consumidor, incautó más de 25 mil cajas de medicamentos falsificados, vencidos y en estado de deterioro, así como una gran cantidad de muestras médicas que se vendían de manera irregular. La acción fue encabezada por el director ejecutivo de Pro consumidor, Eddie Alcántara, quien visitó junto a los inspectores de varios establecimientos que se dedican a la venta de medicinas. Alcántara manifestó que entre los medicamentos decomisados se encuentran pastillas para diferentes enfermedades, como la presión, colesterol, diabetes y la circulación. También jabones vaginales, óvulos, oxigenadores cerebrales, vitaminas, calcio, mentol, entre otros. Explicó que muchos de estos negocios entregaron de manera voluntaria una gran cantidad de estos productos no aptos para el consumo humano. El consumidor, ¿verdad? Se tiró allá en Moca. Se tiran ahí, entonces, en una farmacia. Y es como dicen esto, hay una corrupción en esos sitios así de los colmados, los supermercados, los minimarkers, los supermarkets, hasta en la misma cafetería, de un exceso de los precios que a veces se prueben acá. ¿Tú me entiendes? Pero, y ahora se agrega esto. Y yo te encontré, ¿cómo tú te das cuenta? Porque tú vas a comprar en un colmado y vas al otro, pero aquí venden más caro que allí. Pero, y ahora se agrega esto de, bueno, en Moca, que no es la primera vez, en Moca está ocurriendo esta ola de medicamentos falsificados, un montonar, 25 mil cajas de medicinas. En Moca, o sea, un pueblo, una provincia de unos que 200 mil habitantes, una cantidad exagerada de medicamentos falsos por demás. O sea, que eso es un atentado contra la salud pública, porque tú darle un medicamento a una persona que lo necesita es prácticamente enviarlo a la tumba. Tiene que haber, yo creo, entonces, un método de orientar a la gente que sepa cuando un medicamento es falso y no para que no lo consuma. Claro, claro, no, y es así. Y no da más ahí en Moca, esto pasa a nivel nacional. En todos lados. Es, porque aquí hay muchas farmacias que usted va y compra las cosas y usted dice, pero bueno, acá tenemos mis ofertos, o usted te impuesta a comprar un medicamento y lo compre en otro lado y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tampoco es lo mismo en lo que es el precio, que ahí es que usted dice, no, pero fulano vende más barato. Más barato, vende más caro. Y esto, entonces, eso tiene que llevar un control. El proconsumidor debe hacerle la visita a todo ese supermercado, farmacia, colmados también, que son los que más abusan. Porque, mira, yo no sé si el grado de responsabilidad, por ejemplo, yo si tengo un colmado, una farmacia, en este caso farmacia, si yo le compro a un distribuidor ese medicamento, o sea, yo no, y ese medicamento me sale fácil, entonces soy yo que quedó mal. Sí, claro. Entonces, yo, o sea, también, está bien que, verdad, hay que tirarse en las empresas, ¿verdad? Pero hay que perseguir a esos que están falsificando la medicina, que lo hacen por ahí de seguro, clandestinamente, porque, ok, que yo como dueño de farmacia, tengo la responsabilidad de que no lo reviso, no lo chequeo, ¿verdad? No verifico si de verdad es el producto que yo consigo. No, es que la gente de Jesús lo que era, que ven cinco guagos de la policía, quieren ponerse a estar discutiendo y haciendo, impidiéndole el trabajo al otro. No, mira, en ese video, en ese video que nosotros está ahí, eso fue hace tres semanas en Moca, donde recibieron a Pedrana, a la policía y al proconsumidor. Eso no se puede. Es un operativo similar. Eso no se puede. Dice Narcisa de la Cruz, ahí había de todos tipos de medicamentos. Recuerden que nosotros nos siguen también de Moca. Sí. Dicen que hay todos tipos de medicamentos, encontraron ahí. Debemos controlar eso. Eso es un peligro. Eso es porque es romo. Sí. No, porque consumen pastillas los señores mayores y las personas enfermas. Cualquier dolor de cabeza para la farmacia que va de una vez. Claro, ¿no? Una cetaminofén ahí a 10 pesitos. Sí, entonces tienen que controlar eso porque tenemos la confianza. La cabeza a mí es muy grande para cetaminofén. Tengo que beberme 15 o 16 patillitas. Entonces yo compro otras que son más fuertes. Pero ya que le tenemos la confianza a la farmacia, tanto para el dolor de muela, dolor de oído, que dolor en la cabeza, entonces tienen que... Y las farmacias que están la mayoría en dos redes, de farmacias aquí nacionales, que se... No decía ayudan entre sí, pero son asociadas entre ellas. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, cuando tú vas a una farmacia, por ejemplo, frente a un centro médico de aquí, y esa farmacia no la tiene, pero entonces llama a la otra para ver si la tiene. O sea, entre ellas se comunican y se distribuyen los medicamentos. Entonces tienen que saber bien el producto que le están vendiendo y tienen que conocer quiénes se lo venden. Y las autoridades tienen que perseguir no solo al dueño de farmacia, sino al que le está dando los medicamentos a la farmacia. Así es.